Hola soletes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Pilar y estos pasitos de parola. Y hoy vengo con un haul de Shein con cositas para al hogar. Deciros que este vídeo está patrocinado, eso significa que ellos me han mandado las cosas para que yo os las muestre. Y el código de búsqueda que podéis poner en la lupa para encontrar artículos parecidos a estos serían 3H9B de Barcelona, H de Huesca. Y sin más dilación os enseño las cositas, son cosas muy útiles para tener ordenada la casa, para tenerla en condiciones. Y algunas cosas son sencillas, pero prácticas que os van a gustar. Mirad, lo primero que os enseño es este camino para la mesa, que sería de decoración. Mirad qué bonito me parece, es chulísimo, es en tonos beige y marrones. Ahora lo pongo y os pongo un vídeo, un clip de cada una de las cosas, porque viéndolas en el sitio es donde vemos si quedan bonitas, no quedan bonitas, o son prácticas. Hola, me llegó esto que ahora os enseño, que sería para tener luz por la noche en algún sitio de la casa, del exterior mejor. Sí, supongo que aquí dará la luz y esto será para recogerla. La verdad que esto para montarlo tiene sus piezas y tiene un mando. Esto me parece muy chulo, por ejemplo, si tenéis una terracita para afuera o si tenéis una puerta en el exterior para poder tener luz, para abrir por las noches. También muchas veces me pasa que no hay luz y tengo que encender yo o mis hijas el móvil para tener luz, para poder entrar. Para el exterior puede estar muy chulo, sí, porque es para el exterior porque se recarga con luz solar. Lleva sus tapos y todo, o sea, que completo con la manía de una plancha de estas. Me cogí la de Lidl y no me gustó cómo funcionaba, pero sí que he oído chicas que las de Shein están muy bien. Y así que busqué una que tuviera mucha potencia y esta la he comprado. Este sería el depósito recargable y por aquí, supongo que dándole simplemente ya saldría el vapor. A ver si esta me funciona bien porque me parece que es muy útil para, aunque planchemos la ropa a última hora, darle un repasito. Y que se quede perfecta porque la ruga es bella y no es tan bella que pedí. Para la manguera que tengo fuera es esto, que es esto, pues el final de la manguera, que lo tenía roto. También tenéis cosas muy sencillitas en Shein, pero que os pueden venir bien de todos los precios. Y yo cuando me dicen de hacer una colaboración, pues cojo cosas que me hacen falta. Esto me hacía falta, tiene que un enganche de seguridad. Y lo acoplaré a la manguera que yo tengo porque es una bella roto al final. Así que si necesitáis algo en casa, que aunque no sea muy glamuroso, no sabéis dónde encontrarlo. Porque yo creo que esto se vende la manguera entera, suelta, no sé si se vende, tampoco lo sé. Pero bueno, aquí es muy barato y muy fácil de encontrar. También pedí estos alicates. Porque viene una amiga mía a hacerme la manicura. Y siempre me dice, cómprate unos alicates, cómprate unos alicates. Y vi que aquí los tenían. La verdad que parecen de muy buena calidad. Llevan su fundita para que no se estropee la punta. Y alicates, ¿ves? Cosas sencillitas que me hacía. Otra cosa que también me hacía falta para el armario de Celia es esto. Porque ella ahora ha descubierto los cinturones. Y ya, tiene dos o tres cinturones. Entonces yo ya lo tengo en mi vestidor. Y esto va muy bien para colgar los cinturones. El precio muy económico, de maderita, con bastantes enganches. Con ocho enganches. Yo ya tengo uno y os digo que es muy útil. También serviría para corbatas, para pañuelos. Pero yo lo voy a utilizar para cinturones. Esto es muy gracioso. Vamos con un pack de jardinería. A mí, a veces Celia me quiere ayudar a trasplantar plantitas o cosas así. Sí, y yo me pongo guante y lo hago con guantes. Pero teniendo esto, me parece fenomenal. Sí que es verdad que son chiquitines. Si tenéis plantas muy, muy grandes no os va a valer. Pero para plantas pequeñitas, para niños, perfecto. Fueron muy graciosos. El mango de madera. Y esto es como de hierro. Así que, para las plantitas que tengo yo, me viene bien. Para grandes jardineros, igual se queda corto. Pero para las mías, suficiente. Por aquí pedí otra cosa que para mí es muy útil. Que utilizo muchísimo. Y es una cinta de doble cara. La gente que no podemos nos hagan mostrar a ladrar. Pues esto nos puede venir muy bien. Para cuadros, para un montón de cosas que queráis pegar. Si tiene suficientemente fuerza, es muy efectivo. Y pegamos todo en un momento. También si vivís en una casa de alquiler. O no queréis hacer agujeros. Por ejemplo, en los azulejos del baño o la cocina. Puede resultar muy útil. Y acabo con este cacharrito. Que es un mini humificador. Yo a veces compro esencia. Y siempre decía. Tengo que comprar un cacharrito de estos. A ver que tal funciona. Se carga por USB. Mejor que no funcione con pilas. Mejor que sea de este sistema. Aquí tenéis el botón de encendido. Es de plástico. Adentro estaba el cable. Que lo haya abierto. Las instrucciones. Pero bueno, supongo que será ponerle agua con esencia. Ya está. No es que quepa mucha. Pero me parece que está muy guay. Y yo he entrado en casas donde tienen estos humificadores. Y la verdad es que como va soltando vapor cada cierto tiempo. Es más efectivo que los ambientadores. Que huelen en un primer momento. Dos o tres días. Y después me dejan de oler. Así que lo probaré también. Y a ver que tal. Pero me gusta. Y también. Muy muy económico. En esta ocasión no me han dado código. El último que tenía yo en SEM era Sumer. 24 pasitos. Que os lo dejaré por abajo. Al igual que todos los enlaces a todas estas cositas tan prácticas y tan útiles que me han mandado para el hogar. Por si las necesitáis. Yo ya me despido de vosotras. Os desearos que estéis pasando un verano espectacular. Y acordaros soletes de brillar mucho. Y ser felices. Chao. Chao. Chao.